¡Hola vosotros, chavales! Soy Kyush, aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo de War Tales y estamos justo donde nos vamos en el último vídeo que, como tenía Pris y demás, estábamos con esta batalla que la estábamos cagando monumentalmente y tuvimos que reiniciarla un par de veces esta va a ser ya definitiva, no vamos a reiniciar a no ser que se muera Kyush ¡Shh! Y ya Dicho esto Es que vaya preparada hice tú Y tú vente para acá también Vale, vamos a ir Con este el primero A por este que va a ser el primero en atacar Vale, nos interesa mucho que se junten aquí un par de ellos Y para conseguir que se junten Vamos a ir a traer aquí gente Vale, este pegará aquí, me imagino Vale, me gusta Vale, el siguiente es este Pues mira, nos venimos aquí Un critiquín Y nos vamos Vale, no ha llegado Perfecto ¡Uh! 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 Vale Ahora sí Matamos al primero Y entramos en duelo Pues mira Me voy Vale, ¿este llega? Sí Sí Sí, pero no pasa nada Mira, vente para acá Vale Un golpecito ahí Otro ahí Y vente para acá Ataca este Voy a atacar aquí Esto es una liada Que flipas Tener aquí tantos puntos Bueno, se lo ha pegado a dos Perfecto Vale, este Dime que no llega Bueno, da igual Este es de los que Eso es objetivo Se quema Vente para acá Pum, pum, pum Vale Y ahora nos interesa mucho Pum Ostión que te llevas Nos interesa mucho Lo siguiente A ver, mira Cogemos a este Pegamos aquí Al moverse Se lleva la hostia Y te me vas aquí Este va a atacar Uh, va a atacar aquí Bueno, da igual En verdad da igual Porque no perdemos esto Vale Con este Con este no vamos a atacar Vamos a venir aquí Vamos a atacar A este Mejor dicho Bueno Pensé que Que le iba a mover Esto nos interesa Porque ahora atacamos Con este No, mira Me voy a curar Su puta madre Bueno, pues vete aquí Otra vez que le he liado Vente por este Vale Perfecto Que tiene un crítico Ahí está Bueno, no era crítico Pero bueno Vente por aquí No te quemes Cabrón No te quemes No te quemes Perfecto. Vale. ¿Va a atacar aquí? Me va a joder la vida, ¿eh? Vale, fuerza de voluntad. No podemos utilizar furia. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Vale. 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 Me le curas. Te pones detrás de él. Bueno, este ya no se salva de la hostia. Ahí está, moribundo. Está jodida, está jodida la cosa, ¿eh? Está jodida. No se me va a morir. cago en la puta vamos a intentar meterle veneno y ahora se quema también otro moribundo literal es que es eso o sea pegas a tu líder pero es que te cargas a dos chicos os lo he dicho solo voy a reír esta batalla hay que reiniciarla las veces que nos falta me jode reiniciar no os voy a mentir me jode bastante yo creo que estoy enfocando mal voy a venir a por un artificiero lo primero hay que evitar que los artificieros actúen no hay que evitar que los artificieros actúen vale solo pega uno este lo voy a mandar aquí y le meto quemadura a este hostias este se va a tomar por culo y ahora los artificieros ya no te hagan más vamos a perder a este sí posiblemente vale hostia es verdad estaba este bueno vale luego tengo que mirar a ver que es el rasgo de gigante vale un artificiero menos de puta madre estos tíos son los que menos me importan como veis no atacan como tal ahora truquito de listo no me interesa más meter a más gente vale hemos salvado a uno ya y ahora y ahora atentos a esto vale vale perfecto cabrón y tú y tú te me vas a venir pues aquí mismo esta sí la estamos jugando bien esta sí chicos vale vale no pasa nada no te pienses que me vas a poder atacar vale vale vamos a curarnos venga meterle los 15 joder ahí está vamos vale vete aquí y aléjate un poquito vale vamos a venir a meterle una calzadita buena vale es que me parece surrealista en verdad lo de estos tíos vale vale Vale, voy a anhelar. Acaba de hacer un favor, en verdad. Y ahora venimos aquí. Nos vamos. Venimos aquí. Le empujamos. Nos alejamos. Venimos aquí. Venimos aquí. Vale. Vale. aquí, ¿no? Moribundo, pero no pasa nada. Vale, joder, ya era hora, cabrón. Juramos a todos, saqueamos, tal, tal, tal. He estado soñando con cortar la garganta a Warik mientras dormía durante tres noches. Hubiera pensado que los demás no querían vengarse de él, lo habría hecho. A ver, está feo el armazón a tu compañero, ¿sabes? Pues mira, me viene bien el pavo ese. No teníamos otro, pero no hay igual. Vale. Aquí está esto, que no nos interesa nada ahora mismo. Bueno, lo que nos interesa es volver, conseguir el dinero, contratar gente. Que, a ver, tenemos soldados, tenemos... ¿Cómo se llama esto? Tenemos tres arqueros, tenemos un asesino. Pero tenemos poca front lane. Vamos aquí, vamos aquí. Reparamos... Reparamos... Oh, y estoy buscando un asesino, si no hay nadie. Vale. Esto lo vendemos... Esos refugiados, yo sabía que era una guerra en Edadam, pero eso no significa que se pueda ayudar a ellos mismos. ¡Joder! Hay que tener comida siempre. Vale. Vamos a tener que descansar enseguida. De hecho, prefiero descansar aquí. El siguiente tengo que pagar ya. Vale. Y teníamos una aquí y otra aquí. Vale. Vamos a este primero. Que es ahí. Si no me equivoco. Me equivocaba. Es aquí. Mira, jabalís. Se están pegando con otros jabalís. Vale. Ponlos. Ponlos. Vale. Son tres. Bastantes poquitos, ¿eh? Nada, ¿dónde está...? El baluarte Qué tonto soy, tío Vale Bueno, menos Hostias, nada, y se muere Ah, no Ahí sí, ahí se murió Venga, voy a tomar por culo Vale Fuerte de voluntad Nivel 4 Vale, y ahora es esto Vamos a pescar Vale Una carpa Y un lucio Pues ya está Vale Vale, creo que voy a ir a la cárcel A ver qué tenemos De reclusos Y a ver si podemos reclutar a alguien No quiero más arqueros No quiero más arqueros Vale Luchador Y duelo Y este en algún momento Luchará ¿Para mí o no? Tengo todo el dinero que tenemos, tío Hay que aprovechar No, la mina de sal ya la hicimos Y tenemos que ir ahí arriba Sí Vale, vamos a ver Porque ahora vamos Eh, ganamos 195 Vamos a descansar ya Venga Tengo que esperar 11 días Perfecto Tú te me sientas ahí Tú te me sientas Y tú te me sientas Pagamos Pagamos Perfecto Perfecto Vale Así nos aseguramos Podemos tener los puntos al máximo Los puntos de valentía Ahí va Bueno, igual Más experiencia, supongo Vamos a probar el nuevo Vale No es malo Oye, ese es que me lo puedo cargar ya Vale 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 Vente aquí Vale Vale Sagueamos todo Reparamos El poni sube de nivel Vale Y tenemos una armadura Intermedia Pero pues le vamos a dar a este Pues no Este sí Claro, este era el que se le quería dar Vale He visto por ahí algo No sé qué era Vale Son cinco Nada Facilito Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vale Vale Uno menos Vale. Por al líder. Con este matamos a este. Vale. Y ya está. Y sencillito también. Saqueamos. Reparamos. Subimos de nivel. Y continuar. Y por aquí. Mira. Podemos utilizar esto. Vale. Tenemos el primero. Unas cositas. Que sin más. Wow. Y comida. Algo más. Un poco. Un poco de cáñamo. Y nos vamos. Y que habíamos visto yo por aquí. Espera. Me lo hacen por culo. Vale. Pues nos volvemos a. Al pueblo. Vamos al pueblo. Vamos al pueblo. Vamos a ver si podemos contratar a alguien más. Y después de ver si podemos contratar a alguien más. Vamos a ir ya a intentar hacer la misión. Esa que teníamos por ahí de. Esto de aquí. Si podemos. Vamos a coger. Que básicamente lo único que estoy haciendo es dinero. Entonces vamos a intentar avanzar ya en esto. Vale. Y ya va siendo hora. Vamos a coger misiones. A ver. Es cierto que hacer dinero está bien. Pero creo que me estoy sobrepasando. Yo creo. Porque es como que esta parte. Ya la he jugado evidentemente. Y quiero ir muy rápido. Pero no estoy avanzando. Porque en realidad no estoy haciendo nada. Simplemente estoy haciendo dinero. Revisamos. Vamos. Vamos. Pon, 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 pon. Pon, 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 pon. Vale. Guerrillero. Reclutamos a este. Vale Pues mira Al Humun este Le vamos a poner Destructor Destructor Vamos a ponerle esto Vale Si Y vamos aquí A vender Vendemos esto Vendemos esto Vendemos esto Esto y esto Y esto Vamos a utilizar El informe militar Vamos un punto de conocimiento Una sopita de lucio A ver que podemos forjar Y vamos a hacer una lanza Perfecto Y no podemos hacer nada más Vale Tenemos este de aquí Ahí está Ahí está Vale Este que me da Pues mira Se lo voy a poner A este Compramos esto Compramos esto Compramos esto Y ya estaría Vale Nos vamos Vale Vale Entonces lo ideal sería Pom 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 Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Siempre pasa lo mismo Tío Salgo de un sitio A ver A ver A ver Cinco La tropa La tropa está creciendo Pues mira A este Lo nombramos Teniente A ver Esto lo tenemos Échate ahí Unas cuerdas Vale Vale Perfecto Y aquí me vas a Utilizar Carpa La parrilla Y vamos a aprovechar Y vamos a cocinar Vaya Aquí tenemos Cositas de estas Oye Pues que consiga Experiencia Vale Un poquito Caldo de perca Creo que también Tenía perca ¿No? No Vale Vamos allá Vamos a seguir esto Vale Vale Es un alfa Que tiene nombre Nunca lo había visto Esto Nunca había llegado Hasta esto Y le he hecho horas Pero nunca Nunca lo he seguido La verdad Lobo 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 Sika Vale Son Vale Sika y alfa Sika Sika y alfa Sika y alfa Venga Vale, me vas a atacar aquí El siguiente tiene que venir aquí y capturarlo Aunque al tener nombre Igual no puedo Pero oye, por probar No me deja Sin embargo aquí sí Vale Pues capturamos al alfa Y matamos a este, lo vamos a hacer Uh, puede haber usado furia Por darle rápido, tío Que tonto soy Vale Vale Pues me jode Porque quería a este, tío Tengo que hacer una trapichola aquí Que flipas, eh Pum, pum, pum Vale Apuramos a este alfa Matamos a Sika Matamos a este Y matamos a este ¿Y qué pasa aquí? Perfecto Vale Es la primera vez que le pongo nombre a un animal, eh Ponemos esto La caza ha comenzado Vale Ya lo hemos completado Vale Como tenemos tanto Tanto, tanto, tanto Tanta comida, mejor dicho Ah, y claro No hice las chismas del lobo Vale Ya el lobo Ya Consume más A ver, ¿qué dices? He dormido tan bien o mucho tiempo Ah, el placer de tener el estómago lleno No hay mejor manera que empezar el día Perfecto Perfecto Pues estamos a full Así que vamos Para allá A ver, ¿a por quién vamos? A por estos Vale Vamos a acabar este combate Y lo dejamos aquí, chicos Y ya en el siguiente vídeo Ya empezamos a recorrer todo Para volver a... Bueno, me habéis entendido Para volver al pueblo Vale Y me voy No quiero saber nada Si este no se mueve Van a morir los dos El próximo turno mío Vale Ya está El siguiente turno mío Mueren los dos Bueno Este no llega Uno menos Oh, esa laga Está guapa La verdad es que está guapa Esa laguita Vale El siguiente contra este Vale Vale ¿Por qué te vienes aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos la jugamos Nos la jugamos Perfecto Vale Ahí va el alfa Todavía no lo vemos Contra nada Pero bueno Creo que se escribía así Sí, claro Según estaba antes Pero bueno Vale Perfecto Vale Este muerto Me la suda Vale Vale Otro menos No se lo quedas tú Ah, bueno Ahí está Bueno Se lo quedas tú Vale Pues combate Pues combate Finalizado Chicos Encima Con cinemática Let's go Saqueamos todo Reparamos todo Continuar Y vamos a hablar Y vamos a hablar Con esta gente Vale Vale Salimos Vale Chicos Pues Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Desde así Pues darle like Favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós